Radio y Televisión Glock presenta Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy su amiga Flor Santillana y bueno, vamos a darle continuidad a estas cápsulas que han venido hablando del tema del amor, el enamoramiento, si es ese o sexual si nada más es como decimos vulgarmente, bueno, estamos enamorados de momento, pero realmente ¿qué es el amor y qué factores intervienen en él? Para hablar de esto escuchen la siguiente información, la serotonina es un neurotransmisor de la felicidad conseguir respeto sienta bien ya que estimula la liberación de serotonina, en el mundo animal esto consigue más oportunidades de apareamiento, los animales no se dominan por objetivos conscientes, sin embargo los hace sentir bien, esto también estimula o cambia nuestro estado de ánimo en lo que son los seres humanos, pero digamos que la serotonina es el responsable del bienestar y genera en nosotros optimismo, buen humor y que seamos sociables, por eso representa un papel importante y también inhibe lo que es la ira, la agresión, por ejemplo niveles bajos de serotonina están asociados con la depresión y con la obsesión, estos son síntomas del desamor, los fármacos antidepresivos se encargan de aumentar los niveles de serotonina para corregir el déficit neuroquímico y es por eso que el Prozac que es un antidepresivo, el más famoso del planeta le llaman la droga de la felicidad porque las experiencias que genera son positivas, son constantes y nos genera pensamientos positivos, también aumentan los niveles de serotonina, en cambio los pensamientos desagradables, las malas noticias, hablar de cosas tristes y preocupantes o enfadarse inhiben completamente la activación de la serotonina y de verdad que está súper interesante cómo hay neuroquímicos que pueden afectar directamente a nuestro cerebro, pero recuerden no abusar de estos neuroquímicos porque a veces cuando nos hacen falta nos pueden orillar a estar tristes o deprimidos, yo soy su amiga Flor Santillana y nos vemos en la próxima. Radio TV CROC presentó